Hola románticos ¿Cómo están? Yo soy Alfredo Mata y en esta ocasión les voy a enseñar a dibujar una rosa para que se la regalen a su novia o a su chica, alguna amiga. Vas a necesitar un lápiz y hojas blancas. Bueno amigos vamos a comenzar con este dibujo, con esta rosa, yo siempre digo que es una rosa, pero si a ti te parece otra flor no hay ningún problema aquí el punto es que bueno se la regales a quien más quieres y vamos a comenzar dibujando dos líneas paralelas, dos líneas paralelas que en la parte de abajo van a estar un poquito más separadas y a medida que se van alargando hacia arriba se van a ir juntando un poquito más pero sin tocarse. Estas líneas paralelas van a ser el tallo de nuestra rosa, justamente así. Es como si fuera un caminito. Bien vamos a remarcar bien el tallo. En la parte de abajo vamos a hacer unos pequeños picos para que de el efecto de que la rosa acaba de ser arrancada. Bien ahora en la parte de arriba, en la parte superior vamos a dibujar una letra U. Vamos a poner una letra U de un buen tamaño que esta va a servir como el cuerpo de la rosa. Abajo de la letra U hacemos otra U un poquito más anchita y más chaparrita. este va a servir como un botón, un botón del cual salen las hojas de la rosa y lo vamos a colorear ejerciendo presión para que quede bien oscuro. Y dibujamos de ahí mismo pues dos hojitas. A las hojitas en medio les vamos a poner una rayita para que se entienda que son las hojas de la rosa. Muy bien. Coloreamos perfectamente para empezarle a dar forma. Y abajo en el tallo vamos a dibujar unas pequeñas espinitas. Las espinas posteriormente las vamos a colorear también ejerciendo mucha presión para que quede bien oscura la espina. Porque recuerden que nuestro dibujo es monocromático por así decirlo o en blanco y negro. Y se entiende que una espina bueno es de color café y el tallo es color verde. Pero cuando esto se pasa a colores monocromáticos o al blanco y negro pues el café es un color más oscuro que el verde. Por esta razón vamos a dibujar las espinas y las vamos a colorear lo más oscuro que se pueda. Ejerciendo mucha presión, bueno no tanta verdad que desbarates la hoja. Pero si ejerciendo presión en el contorno y en el interior de la espina. Bien ahora vamos a dibujar el interior de la rosa del cuerpo o lo que vienen siendo los pétalos. Para hacerlo vamos a realizar un caminito que nos lleve al área superior derecha de la U que dibujamos. Va a ser un caminito delgado, un caminito delgado le vamos a hacer unos pequeños piquitos al final sin terminarlo y nos vamos al área izquierda a realizar otro caminito. Igual termina en piquito. Y vamos a hacer un tercer caminito que va hacia la derecha. Que termine en piquitos como lo estoy haciendo yo en el video. Hay veces que no me salen las palabras para describir el área del dibujo pero ustedes fíjense muy bien en el video y fíjense por el video. Bien pues este es el caminito. Ya casi terminamos la rosa. Esta sería la cúspide de la rosa o vamos el área superior y yo voy a dibujar un rombo para terminarla. Y del otro lado voy a dibujar un triángulo. Un triangulito. Bien, ahora vamos a empezar a dibujar nuestra rosa, a rellenarla. Para rellenar solamente... Pásenle el lápiz suavemente. No se recarguen mucho para que queden líneas grises. Las hojas las vamos a rellenar en la parte inferior y en la parte superior. No vamos a rellenar en medio porque va a quedar blanco ahí y va a dar el efecto de que están reflejando la luz las hojas. Lo mismo vamos a hacer con los pétalos. Los pétalos los vamos a colorear pero en medio vamos a dejar blanco, es decir, no se va a colorear ahí para que dé el efecto de que están reflejando luz. Y bueno, vamos a hacer también efectos como de sombras y cosas así. Yo ahorita estoy remarcando los contornos porque al final vamos a difuminar un poquito. Difuminar es con el dedo esparcir un poquito de los colores negros o grisáceos para dar efectos de sombra. Así que remarcamos todos los pétalos que queden bien bien oscuros. ¡Gracias! 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 Si terminamos los pétalos, recuerden que en medio no vamos a colorear para que de efecto de luz, de iluminación. Vayan rellenando las áreas que yo también voy rellenando, ¿ok? Ojalá que me dejen comentarios, ojalá que les guste el video y bueno, me gustaría saber si les quedó el dibujo y a quién se lo van a regalar. A mí me gusta mucho compartir con ustedes, leer sus comentarios, me gusta apoyarlos en lo que yo puedo. Bien, pues así va a ir quedando nuestra rosa. Ahora, con el dedo vamos a difuminar o a esparcir el color gris. A mí me gusta siempre salirme del dibujo y comenzar a difuminar alrededor de él. No sé por qué, me gusta mucho hacer esto. Le da, le da como un efecto como de sombras o de neblina que a mí me llama mucho la atención. Tú puedes difuminar únicamente en el dibujo, si a ti te gusta así. A mí me gusta difuminar también afuera, no sé por qué. A mí me gusta difuminar también afuera, no sé por qué. Yo he difuminado toda la página y se ve padrísimo. Terminando de difuminar vamos a remarcar nuevamente un poquito el contorno de nuestra rosa. Y básicamente habríamos acabado. Oficialmente hemos terminado la rosa, amigos de YouTube. Y bueno, ya habría quedado nuestra rosa, amigos de YouTube. Espero que les haya gustado el video. Yo le voy a poner la fecha, que es 10 de abril del 2012. Y que sería una obra sin la firma del artista. Vamos a ponerle nuestro nombre. Y ya quedó. Yo soy Alfredo Mata. Les mando un gran saludo. Espero que les haya gustado el video. Les mando un gran, gran abrazo. Y que estén muy bien. Recuerden que cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, comentario, sugerencia. Me la pueden hacer y yo con mucho gusto le voy a contestar.